Me pareció ver una linda gatita Me desperté en la sala de una casa ajena Y tropecé dos tacones y cuatro botellas Voy recordando la cosa así que estuvo buena Y me encontré en el sofá con un par de morenas ¿Para qué seguir trabajando? Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy ¿Para qué seguir trabajando? Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me botan mis amigos un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen cierta noche y una fiesta Lelore y lor alay subendo Lelore or alay guayando Lelore lo alay secundario Lelore lor alay vacilando Me levanto de la cama y la rumba me llama Bendito y se me puse de una dama Yo vi la espuma, que trago se derrama Y sigo bailando y bailando hasta que los neces me inflaman Yo sé que tú quieres, yo también quiero No pongo perro, quiero ser el primero Si me pidas un beso lo exagero Tú sabes ser vaquero, el que anda con la cubana y el sombrero Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un trajito de cerveza Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Lelonelonai sublando, lelonelonai guayando Lelonelonai querriendo, lelonelonai vacilando Lelonelonai vacilando, lelonelonai guayando Lelonelonai querriendo, lelonelonai vacilando Se lupa vacilón y tequila, mi comparma se pila Baby, usted anda conmigo así que tranquila A mi me fascina como conmigo vacila Me mata tu cuerpo y como completate de pilas Eso es una fiesta latina Todo el mundo para mi cine y con tus amigas Que esto nunca termina Vámonos para esquina, mami te besinina Me fascina, baby enséñame la rutina Para que seguir trabajando, yo sigo celebrando Si la vida se vive mejor La noche es una locura, mañana es otra aventura Aquí se ha pasado con mi dedero Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo quiero que te avisen si esta noche hay una fiesta Leronellolai sudando Leronellolai guayando Nelo, nelo, live,年的 Nelo, nelo, live vacilando Nelo, nelo, live mutando Nelo, nelo, live, guayando Nelo, nelo, live, esté viendo Nelo, nelo, live vacilando